Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal favorito para aprender medicina y farmacología. Soy el Dr. Javier Flores, conocido como Pharmacotips, y el día de hoy te voy a explicar todo sobre los antianginosos, qué usar cuando el paciente llega a la consulta con ese dolor de pecho o con qué enviarlo a la casa. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal que hemos subido mil suscriptores en esta semana, o sea, estamos locos. Sin más spam, no olvides escribirme en mis redes sociales y empezamos. Los temas que vamos a aprender son bastante específicos. La definición de los antianginosos, o sea, básicamente en qué se utilizan y por qué. Los objetivos y las líneas de tratamiento. Muy importante determinar que vamos a empezar diciendo qué tenemos que utilizar y luego explicaremos cada uno de ellos. Cómo se clasifican. La prevención secundaria, es decir, que los pacientes que aún no tienen, pero que son de alto riesgo. Los pacientes en los cuales queremos prevenir otro caso de angina. Y el tratamiento per se de los pacientes con angina de pecho. Recuerden que hay una estable inestable, pero que vamos a especificar en la clasificación. Cuál se utiliza en cada caso. Perdón de mi dislexia, pero es que tengo una diaguita. En fin, sigamos. Entonces, ¿qué es esta enfermedad? Pues básicamente es consecuencia de la aterosclerosis. Esa palabra complicada que nos dicen al inicio de la carrera, que es aterosclerosis. Que no es nada más que la formación de, por moléculas de grasa u otras en las paredes de los vasos, impiden el paso de sangre. Eso quiere decir que disminuye la llegada del oxígeno al miocardio. Y justamente lo que siente el paciente es ese dolor retroexternal, que es el principal síntoma del paciente con angina. Que básicamente deriva de una isquemia, que puede llevar incluso a un síndrome coronario a un infarto. Así que ya sabemos que el infarto es la ausencia y la muerte del tejido. Y por ende, el paciente ya tiene una sintomatología más grave. Pero vamos a ver un poquito más adelante de qué tenemos que usar en cada caso. Entonces, ¿cuál es la clasificación? Tenemos que tener en cuenta entonces que el objetivo, primero antes de dar la clasificación, es tener en cuenta que lo que queremos lograr con estos fármacos es reducir la demanda del oxígeno al miocardio. Entonces, si hay una reducción de la demanda, en teoría hay menor dolor. Porque el paciente no requiere sus células miocardicas mayor cantidad de oxígeno. Entonces se adecua a lo que está llegando. Y también podemos aumentar la cantidad de oxígeno que llega, produciendo otros tipos de cuestiones más invasivas, pero de eso no lo hablaremos hoy. La primera línea siempre va a ser los beta bloqueadores. La segunda puede ser bloqueadores de canales de calcio, nitratos o la ranolacina, que es realmente un módulo metabólico que actúa específicamente a receptores de sodio. En caso que estén contraindicados los beta bloqueantes, yo tengo que utilizar estos fármacos como primera línea. ¿Me explico? O sea, el paciente no puede usar porque tiene alguna enfermedad como asma, ok, paso entonces a la segunda línea que es bloqueantes de canales de calcio. De entrada, con nitratos y ranolacina. Bien, en caso que el paciente tenga una angina que no responda a los beta bloqueantes, la puedo mezclar con uno de estos tres fármacos. Y en caso que el paciente, ok, no puedo utilizar beta bloqueantes, entonces uso los bloqueantes de calcio, que son los diropirínicos, todos los que tienen en pinos, más nitrato. No utilizo los no diropirínicos porque estos tienen una actividad que ha producido una taquicarga refleja y es lo que queremos evitar en el paciente, así que esos no. Y si ya, por cosas de la vida, no funcionan o no son tolerados, uso la ranolacina, que sería lo ideal utilizar al final, en dosis un poquito más elevadas. Muy bien, entonces ahora sí, hablemos específicamente de cada uno de ellos. Aquí tenemos que ver cómo funciona el efecto de los antianginosos, visto de una forma macro. En la parte de arriba, obedece los parámetros de la oxigenación, los cuales nosotros vamos a querer notar, que básicamente se basa en el MBO, que es el oxígeno que llega al miocardio, por así decirlo. Entonces, en esta cuestión, perdón, es el oxígeno que llega al miocardio, eso quiere decir este tipo de siglas. Entonces, bloqueadores beta, nitratos y beta bloqueantes más nitratos. Usa emojis para que sea bastante friendly lo que vamos a aprender. Mucho ojo con eso. Aquí somos fármacos friendly. Entonces, en la presión arterial, los beta bloqueantes van a disminuir, igual que los nitratos, y obvio, la combinación de nitratos más beta bloqueantes disminuye incluso más. Recordemos incluso los efectos de estos fármacos que van a tener. En frecuencia cardíaca, por supuesto que los beta bloqueantes van a disminuir el efecto por el bloqueo simpático en beta 1, entonces disminuye las cuatro pruebas cardíacas. Y también los nitratos, pero, con la osteoferia mente, los no diopílicos usualmente producen una taquicardia refleja. Entonces, ojo, aumenta la frecuencia cardíaca. Verso que si usamos en combinación, bueno, no va a haber tanto efecto, porque se bloquean, por así decirlo, entre ellos, entonces va a ser como que nula. En inotropismo, vamos a tener en caso que una disminución de la fuerza, obviamente, y también un aumento, en cambio, por la actividad refleja. Recuerden que también va a aumentar la fuerza. Y como se choca en la actividad refleja con la actividad de los beta bloqueantes, es nula. Y eso pasa casi que en todos lados. Así que no tenemos tantas vueltas ahí. En el tiempo de inyección, vamos a aumentar con la actividad de los bloqueadores beta. Por, justamente, la, se antagoniza efectos beta, pero el efecto alfa se mantiene. Verso que en nitratos, vamos a ver también que hay una disminución del tiempo de inyección. Entonces, eso quiere decir que hacer más rápido de inyección, porque justamente la actividad refleja previamente mencionada. Y el efecto nulo. En volumen diastólico, importante saber la cantidad de sangre que se mantiene en el corazón, aunque alcancen la relajación, va a ser que aumenta con los beta bloqueantes, porque obviamente prolonga la etapa de la diáscola. Verso que los nitratos van a disminuirle, por ende, baja el volumen diastólico. Por ende, nada. Y efectos generales, así como un overview, es decir, o sea, que ya, ¿qué pasa, mijo? O sea, ¿funciona? ¿Esto es mejor? ¿Esto no es bueno? Bueno, entonces, beta bloqueantes disminuyen la necesidad de inyección cardíaca. Los nitratos también las disminuyen, pero la mix de los dos va a ser mucho más potente, obviamente porque es un mix de fármacos. Entonces, ahora hablemos específicamente de cada grupo. Cuando hablamos de prevención secundaria, buscamos justamente evitar que ocurran nuevos cuadros o proteger al corazón y evitar eventos ateroscleróticos, en los cuales tenemos dos grupos de fármacos que no les hemos mencionado, por así decirlo, porque, como digo, funcionan a nivel de la agregación plaquetaria, es decir, evitar la formación de aterosclerosis o de estos trombitos, y a nivel del sistema renal de G700-tosterona, para tener un efecto cable protector. Básicamente eso. Como antiagregantes plaquetarios, vamos a tener a la aspirina y clopidogel en pacientes que tienen que utilizar ambos cuando tienen un proceso como un estén coronario. Ahora, en estos casos son aspirina y clopidogel, cualquiera de ellos, en todos los pacientes que se confirme enfermedad coronaria o una alta posibilidad de enfermedad coronaria, perdón, aspirina o clopidogel, versus que los ISRA, o básicamente los que inhibe el sistema SAR o el sistema renal de G700-tosterona, aquí vemos en los IECA y los ARA. IECA, los que tienen PRIN, como el ICINOPRI, RANIPRI, versus que los ARA, como el LOZARTAN y el BALZARTAN, porque son carioprotectores. Y sobre todo en pacientes que tienen enfermedades co-vomitantes, como san hipertensión, diabetes mellitus, una fracción de inyección menor al 40%, o pacientes con enfermedad renal aguda, una evolución renal aguda, o injuria renal aguda, como les quería mencionar. Ok, o sea, antes que me funden, cualquiera se está bien, solo para que se entienda. Lo importante aquí, es recordar, es que cuando los pacientes tengan estas enfermedades co-vomitantes, es decir, o estas comorbilidades, pacientes con gina o alta riesgo de gina, ok, utilizo este fármaco como IECA o WANA, porque tiene cualidades cardioprotectoras. Y también, recordar que en los pacientes con diabetes mellitus, es bastante importante, porque también hay una nefroprotección bastante relevante. Entonces, básicamente así funcionan estos fármacos. Por otro lado, cuando ya tenemos que decir, ok, hay que tratar al paciente, y también evitar que haya nuevos cuadros, los beta-bloquientes son la primera línea. Siempre. Siempre. Entonces, tenemos aquí que cualquiera de ellos, que son estos tres, caberilol, metropolol, lobisoprolol, son igual de efectivos. La cuestión es saber en qué tipo de indicaciones vamos a usarlos. En aginas estables, en síndrome coronario con un FEF normal, una fracción de inyección normal, en pacientes con post-infarto, en el cual ya puede haber cierto tipo de, deja, o sea, falta de motilidad en las paredes, y tiene una fracción de inyección menor del 40%. En primera línea, en pacientes con obvio, hipertensión, y que tengan enfermedad coronaria, tienen los beta-bloquientes, también por sus efectos de cuidado, o protección cardíaca, a nivel de remodelado cardíaco. Esto va a permitir que tengan mayor tolerancia al ejercicio, pero yo no puedo utilizar fármacos como el pindolol. El pindolol, que es un ACI, porque justamente tiene una actividad simpática o hemética intrínseca. Es decir, que en ciertos casos, puede potenciar la actividad simpática, y esa potenciación de la actividad simpática, puede agravar mi cuadro de angina de pecho. Entonces, mucho ojo con eso. Válidos todos ellos, menos los ACI. También se menciona en ciertos casos el neivolol, pero hay que tener mucho cuidado, porque ciertas guías mencionan que esto puede favorecer incluso, la salida de ciertas composiciones de trombos, a ciertas zonas, y favorecer a cuadros isquémicos, como incluso un stroke, o infarto, que es el peor de los casos que puede ocurrir. Y aquí, perdónen la falta de glamour o de estética, por lo que no vi dos cuadritos, pero hablamos específicamente aquí de estos tres. Tenemos los bloqueantes de calcio, y miren que hablo específicamente de los diropirínicos, y los no diropirínicos, y acá recordar cuándo y cómo utilizarlos. Básicamente, tenemos que saber que lo que evita los bloqueantes de canales de calcio, es la entrada de calcio, y por ende, la descurrización y la contracción de la célula miocárdica. En caso de que no funcionen los beta bloqueantes, y estén a dosis máxima titulada, puedo añadir un bloqueante de canales de calcio. Interesante saber que si el paciente tiene una arritmia, una alteración de la conducción, se prefiere los pinos, o los diropirínicos, como el nifedipino o alodipino. Y en caso, no se prefiere los de acción corta, porque tienen esa actividad, en la frecuencia cardíaca, que puede ser bastante contraproducente. Entonces, puede haber esa acción refleja y producir una arritmia. Las RAMs son típicas, en las cuales RAMs me refiero a reacciones adversas, medicamentosas, en las que el paciente tiene mareos, pueden tener vómitos, constipación. Los nitratos, en cambio, aquí vamos a ser muy específicos. Hay de dos tipos, los de acción corta y los de acción prolongada. Los de acción corta, tenemos a la nitroilicerina, que se utiliza en angina aguda. El paciente te llega con dolor, tú dices, a ver, ¿qué utilizo? Nitroilicerina. ¿Por qué vía sublingual? También hay parches, en los cuales tenemos que recordar que estos fármacos, hacer parte de los nitratos, tienen que utilizarse cada 12 horas en etapas que quiero utilizarlos a larga data. A nivel de una emergencia, ok, nitroilicerina sublingual, lo utilizo en etapa aguda, el paciente se le pasa, cambio de fármaco. Si lo uso por vía transdérmica a uno de los demás, recordar que, por ejemplo, el moderato de sosorbida, o el nitrato de sosorbida, se tiene que hacer cada 12 horas, porque tienen altos niveles de tolerancia. Es decir, yo pongo el parche a las 7 de la noche, lo saco a 7 de la mañana, porque el paciente se le usa de largo, desarrolla tolerancia, y el fármaco no va a ser útil. Y si aumenta la dosis, hay mayor posibilidad de reacciones adversas. Mucho ojo con eso. Entre los prolongados, que ya les mencioné como un periodo de spoiler, el nitrato de sosorbida, se puede utilizar solos en combinación con metabloqueantes, en caso de una angina estable. Y los modadores metabólicos, como la ronolacina, tienen una actividad sobre todo en receptores de tipo sodio. Y es una alternativa en pacientes que no putizan metabloqueantes, como ya vimos, o en caso de trastornos refractarios. Va a disminuir los niveles de oxigenación cardíaca necesarios, por sus efectos nulos en la frecuencia cardíaca. Disminución en el estrés de la pared por sus efectos de sodio. Y a niveles aeróbicos y anaeróbicos, vemos que tiene un efecto que disminuye los ácidos grasos y aumenta la glicuris. Lo malo es que puede producir prolongación del cútex y también bradiarritmias, como cuadros más interesantes. Aunque también puede producir constipación, vómitos y demás, y ya saben, multiplique todos los fármacos. En fin. Y bueno muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy. Luego profundizaremos más sobre los anticoagulantes. Déjame en los comentarios si quieres que lo haga en cualquiera de sus dos grupos. Y no olvides de suscribirte, dejarme tu like y un buen comentario, porque aquí siempre vamos a aprender algo nuevo. Te espero en el próximo video, o en el próximo curso. Chau, chau.